¿Qué tiempos son aquellos en los que en el Congreso de los Diputados se hablaba de política y no de las miserias de los políticos? Donde en el Congreso había un criterio propio y lo impropio era carecer del mismo. Donde reinaban los argumentos de altura y no los argumentos de bajura. Donde a la tribuna subían oradores y no papagayos. Donde se hacían preguntas y se daban. Donde se levantaban respuestas. Donde se parlamentaba y no se leía. Y donde abundaba el pincel fino y no la brocha gorda. ¿Qué tiempos aquellos en los que la clase política se tomaba un poco más en serio su trabajo y le tomaban menos el pelo a la ciudadanía? Bueno, esta mañana, como todos los miércoles, desde hace casi seis años ha habido sesión de control a la oposición por parte del Gobierno en el Congreso. Y era un fijo en la quiniela que el presidente del Gobierno iba a tapar las detenciones e investigaciones que la justicia está haciendo en el marco del caso Coldo. Y por los que, por cierto, le ha preguntado Alberto Núñez Feijo. Con la denuncia de la Fiscalía de la pareja sentimental de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Pero lo ha dicho el presidente en el turno de réplica y lo ha vuelto a decir exactamente igual cuando le han vuelto a dar la palabra. Señor Feijo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de lo que hemos conocido en el día de hoy y en el día de ayer. Aunque le cueste el puesto, señoría, exija la dimisión y las responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces empezará a ser usted algo creíble en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción. Es interesante que el presidente del gobierno revise el argumentario porque si Ayuso tiene que dimitir por las informaciones que se han publicado sobre su pareja sin estar ella acusada de nada, ¿qué tendría que hacer Pedro Sánchez con las informaciones que se han publicado sobre su mujer Begoña Gómez? ¿No tendría que hacer lo mismo? En realidad, sin darse cuenta, el presidente del gobierno esta mañana ha pedido su propia dimisión. Eso sin mencionar que a quien tiene que exigirle la dimisión es a Ayuso. Feijo no es quien para destituir a la presidenta madrileña, presidente, a menos que piense usted que un hombre tiene que tutelar a una mujer. Entonces, a lo mejor sí. Ahora, lo más llamativo es que Pedro Sánchez haya vuelto a desempolvar un asunto de hace 28 años para volver a incriminar a Alberto Núñez Feijo. Hay que decir que el tema no es nuevo, tiene casi tres décadas, ya decimos, pero el presidente ha añadido cosas nuevas que se ha estudiado. Lo hemos querido dejar el paisaje prácticamente entero. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de una comunidad autónoma, pongamos que de la Asunta de Galicia. Y durante cinco años se desarrolla una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones con un capo del narcotráfico, viajo a Canarias, viajo a Ibiza, viajo a Portugal e incluso viajo a Andorra donde supuestamente este narcotraficante blanqueó 21 millones de los francos franceses de entonces. Usted estaría pidiendo mi dimisión, como es lógico, pero no lo hace porque fue usted, señoría, el que desarrolló esa amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y esa es la gran diferencia entre usted y yo, señoría. Y usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto de su partido político y en mi partido político usted no hubiera llegado ni a concejal de pueblo. Bueno, si los argumentos escuchados contra Ayuso y esto del narco es todo lo que tiene el presidente para sacudirse el caso Coldo, entonces es que el Partido Socialista tiene un serio problema. Los aplausos que ustedes estaban escuchando, entre ellos, sobresalía uno. Uno. Había alguien que estaba palmeteando con gran entusiasmo al lado del presidente del gobierno y era la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la cual enseguida vamos a hablar. Hechos. Hechos por centrarnos en el tema de lo de Isabel Díaz Ayuso. Lo más llamativo, lo más relevante y lo más revelador de todo es atender a la sincronía de los tiempos, a la coincidencia temporal de algunos acontecimientos recientes que, repasados de manera conjunta, igual pueden resultar reveladoramente útiles. Entonces, por ejemplo, el pasado 22 de enero, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le pide al Ministerio de Hacienda, concretamente a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, los datos definitivos sobre la inspección que le hicieron a las sociedades de la trama Coldo. Es decir, le pide al Ministerio de María Jesús Montero datos sobre una trama en la cual el Partido Socialista está involucrado. Y seguramente será una coincidencia. Pero ese mismo día 22 de enero, el Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria, le traslada a la Fiscalía un informe. Con los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aunque es posible que todo esto sea claro, una casualidad, una coincidencia. Un mes después, el 21 de febrero, la Guardia Civil detiene por orden de la Audiencia Nacional a Coldo García Izair, en mano derecha y asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Lo detienen, junto a otras 19 personas, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas. Lo que viene inmediatamente después, 72 horas después, fue la primera entrevista que concedió Ábalos y que tuvo lugar en la sexta. Era sábado por la noche. En esa entrevista le preguntaron a Ábalos si él se había enriquecido de forma ilícita. Y Ábalos respondió con esto otro. Si algo yo no he hecho es lucrarme. Usted no se ha lucrado. No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de un millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Eso es como yo vivo. Y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio. Si yo hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿usted cree que no hubiera levantado suspicacias? ¿Cómo me estarían tratando? Entonces, ¿por qué ese trato tan distinto? Es que el señor Casado denunció un comportamiento ético y lo terminaron expulsando. ¿Sabía a Ábalos lo que estaba por salir? ¿Estaba ya previsto lo de la pareja de Ayuso para contrastar pública y mediáticamente el caso que tanto erosiona al Partido Socialista? Son preguntas que cabe hacerse. Aunque seguramente todo esto sea también una casualidad. Paréntesis, conviene recordar, en este sentido, que Hacienda también fue el origen, la fuente y el cauce, a través del cual le llegó a Pablo Casado y a Teodoro García Egea el informe en el que se detallaba el cobro de las comisiones legales del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y entonces ya podemos centrarnos en lo del día de ayer, en el que se publica la información relativa al fraude de 350.000 euros que la Fiscalía le atribuye a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y en el que, por la tarde, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, jornada de ayer ya decimos, se sale a imputar nada menos que dos delitos al novio de Ayuso. Y dirá usted, pero hombre, esto que lo haga el juicio... No, esto lo hacen desde el gobierno de España. Se salen a imputar delitos, aunque directamente, bueno, los atribuye a la Fiscalía. Y, además, la ministra María Jesús Montero hizo alarde de una cualidad desconocida, porque protagonizó un prodigioso ejercicio de adivinación, adelantando lo que los medios de comunicación no habían publicado, pero que publicarían solamente tres horas después. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. ¿Y cómo sabía todo esto María Jesús Montero? Porque a la hora en la que tenían lugar estas declaraciones, poco después de las cinco de la tarde, ni el informe de la Agencia Tributaria ni ningún medio de comunicación había puesto negro sobre blanco que hubiera ningún piso pagado con dinero defraudado de ningunas mascarillas. Es curioso porque esa información salió tres horas después, en el diario.es y en El País, que publicaron con pavorosa sincronía que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. Así que, una de tres. Puede ser que la vicepresidenta, ministra de Hacienda, forme parte de las reuniones de redacción de estos medios de comunicación y sepa las noticias que van a dar horas más tarde, reuniones que tienen lugar cinco o seis de la tarde habitualmente, puede ser, puede ser, puede ser que se fuera de la lengua porque sabía algo que el resto no y adelantó una información sin quererlo, pensando que ya estaba publicada, o es posible que todo esto sea claro una casualidad y María Jesús Montero acertase sin saber absolutamente nada de nada. Lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, oiga, ya veremos cómo se sustancia en los tribunales, ya veremos de qué manera, de qué manera termina y si hay condena o no hay condena, pero esto ya lo contaremos con el paso de los años porque estos procesos, estos litigios suelen ser muy, muy largos, el tiempo, evidentemente. Así que cuando haya una sentencia, pues evidentemente lo iremos contando. Lo de la pareja de Ayuso es solamente una denuncia, insistimos. Estamos en fase inicial. Ya veremos cómo termina. Pero vamos a ver si vamos incorporando a la petición de explicaciones a María Jesús Montero ante tantísima capacidad de adivinación y tantísima coincidencia. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.